El Observador Borás Incendio acabó con un concierto de rock Feliz tarde queridos amigos de toda Venezuela Listo a la comisaría de la PTJ del Oeste en Catia En cuyo interior se produjeron los hechos aproximadamente a las 9 de la mañana Y la mayor suma de estabilidad política por ahora y para siempre Por el movimiento bolivariano revolucionario rumbo a la victoria Este es un avance de El Observador Desde este lugar las personas que fueron detenidas Fueron conducidas en patrullas de la DICIP Hasta la sede de ese cuerpo policial Con el fin de someterlos a interrogatorios Y determinar si realmente estas personas Iban a participar en el asalto al banco Unión de la avenida Francisco de Miranda Y me deja entrar en el asalto al banco Unión de laう ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!